Música Oye, ¿qué te pasó? ¿Por qué no viniste a la escuela? ¿Por qué tenía huevos? ¡Qué flujera mamá! Además hoy íbamos a tener examen ¿Es para qué? No es como si hoy iba a haber algo estupendo, ¿no? Iba a ser igual aburrido como los otros días ¡Ja! ¿De lo que te perdiste? ¡Hora no vino el profe! Y es extraño porque siempre viene, nunca falta Pero pues ahora no vino Espera, ¿cómo que no vino? Me estás bromeando, te iba a estar bromeando, ¿verdad? Llegó la suplente diciendo que los exámenes se habían cancelado Pero solamente para los que vinieron Así que tú te chingas porque no viniste ¿Qué? Nada, nada, nada No sé, se pasó, no me diga más Pero no te contarás lo mejor que fuimos al cine O sea, nos llevó al cine, carajo No, 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 la película estaba buenísima No te quiero dar spoiler Pero cuando llegamos a la escuela De la nada nos empezó a dar iPad No sé si te acuerdas, pero yo tenía un celular viejito y ahora tengo un iPhone No, 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 cuando estemos ahí en la escuela empezaron a venir actores Nos tomamos fotos con los actores, hicimos un montón de cosas No, no hubieras estado, ¿por qué no viniste? Es cierto, dime que, dime que me estás, me estás mintiendo, ¿verdad? Que sí me estás mintiendo, sí, yo, yo sé que así eres de mentiroso No, 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 y vimos una película que todavía no se estrena en cines No se estrena en cines, nosotros ya lo vimos, carajo Un méndigo día que no voy, un día que no voy Y todo eso así O sea, no sabes qué, desde ahorita me voy para allá ¿Crees que para mañana todavía estén todos los actores y los suplejos y todo eso? No, creo que estén los actores para mañana porque mañana ya llega el profe Va a ser día normal para mañana ¿Es neta? ¿Solamente falté un día y todo eso hicieron en un día? Es más, ahorita agarró mis cosas y me voy a la escuela Están en la escuela, ¿verdad? Que sí que están en la escuela Sí están en la escuela, ¿verdad? No estamos en la escuela Espera, si no están en la escuela, ¿dónde están? En Acapulco Adiós